La Universidad Nacional en Pérez Celedón está trabajando en un proyecto para promover más el uso del Centro de Arte y Cultura para diferentes actividades. En este espacio funciona la Escuela de Música Sinfónica del Cantón. Sin embargo, la universidad está trabajando en una iniciativa para promover más este espacio en otras actividades del arte. La intención es la apertura de espacios de extensión universitaria destinados a la educación, la recreación y la investigación para el fortalecimiento de la identidad regional. En ese sentido, la directora de la Escuela, Laura Mesén, dijo que este es un proyecto hermano y que cuentan con todo su apoyo. La creación del Centro de Arte y Cultura como proyecto de la Universidad Nacional de nuestra sede viene a complementar el trabajo que estamos realizando en la Escuela de Música. El Centro de Arte es un proyecto hermano que están haciendo para apoyar el arte y la cultura de la zona sur en sus distintas manifestaciones, teatro, danza, cine, pintura, historia, escultura y todas aquellas que estén relacionadas. Este proyecto, liderado por el académico John Montenegro, es una iniciativa maravillosa que brindará espacios importantes de capacitación y exposición para las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. La Escuela de Música estará en constante coordinación con este proyecto para planificar actividades juntos que enriquezcan y posibiliten la promoción del arte y el rescate de nuestras raíces culturales. Ese año ya comenzaron con actividades virtuales y esperarían que en el 2021 puedan desarrollar más. Durante el año 2020, este proyecto se encontraba en la etapa de diagnóstico para resaltar las principales necesidades de la región en esa área. Y ahora en el 2021 ya se iniciaron con los primeros talleres y conferencias de manera virtual. Esperemos que en el 2022 sea posible realizar actividades presenciales para exponer y disfrutar de los distintos proyectos que el Centro de Arte y Cultura estará realizando. Toda la información sobre las actividades que este gran proyecto está realizando las pueden encontrar en su página de Facebook, Centro de Arte y Cultura 1PZ. La intención es llevar a cabo talleres, cursos cortos, foros, conferencias, conversatorios, espectáculos, exposiciones, ferias artísticas y culturales, además de investigaciones.